Acá, ¿no? La educación inclusiva o una educación que sea inclusiva, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a pensar en términos de problemas, ¿no? que advienen a los procesos de aprendizaje escolar. Bien, esa formulación es una formulación que desde ya, desde el principio, nos ubica en un lugar diferente de pensar que los niños o niñas tienen los problemas, ¿verdad? Digo, fíjense que lo primero que vamos a ubicar en el marco en el que vamos a trabajar es decir que esos problemas advienen, llegan, ¿no? se constituyen en los procesos de aprendizaje. No estoy hablando de la educación o la escuela como un sistema. Estoy hablando de condiciones locales, de lo que tiene que ver con la escuela y con las condiciones que la escuela le impone al proceso de aprendizaje. A ver, lo primero que vamos a empezar a ubicar entonces es que esas condiciones que hoy parecen invariables o parecen dadas no son unas condiciones que no se puedan modificar, ¿verdad? Vamos a ver que esas condiciones, que es lo que llamamos los determinantes... o las representaciones que tienen que ver con la discapacidad. La primera cuestión que vamos a empezar a pensar acá es la representación, ¿no? de la noción de discapacidad. Entonces, tenemos que históricamente, ¿no? históricamente hay una representación, ¿no? en los primeros momentos, una representación que alude a una condición biológica o a una condición psicológica del sujeto, ¿no? En ese sentido tiene una peremidad histórica, ¿no? porque es una condición que le pertenece al sujeto, ¿no? La primera acepción o la primera representación que nos acude cuando hablamos de discapacidad es que eso es algo que le pasa al sujeto y que tiene que ver con su condición que le pertenece. Ubicamos algo así como que... A ver, lo cual no estoy diciendo... A ver, que el sujeto no tenga una condición biológica puede tener síndrome de Down, ¿sí? O puede tener un diagnóstico de autismo, si quieren. Ahora, queda... Eso queda absolutamente ligado a la idea de discapacidad, ¿no? Cuando en realidad la idea y el concepto de discapacidad no se desprende directamente de la condición del sujeto. Y ahí es donde tenemos que pensar cuáles son las condiciones escolares cuáles son las condiciones que ofrece la institución que hacen de esa condición del sujeto un problema. ¿Cuáles son esas condiciones? Eso es lo que vamos a tener que pensar. A ver, todas las afirmaciones que estoy haciendo entiendo que son afirmaciones que van absolutamente contra el sentido común. A ver, implican que vamos... Les estoy proponiendo empezar a pensar de nuevo. Son afirmaciones que rompen de alguna manera con una cantidad de información previa o de ideas previas o de representaciones previas que operariamente, que hablemos de discapacidad, eso rompe con un sentido común acordado. Hay otra idea que es posterior que tiene que ver con pensar la discapacidad como una construcción histórica propia de la modernidad. Digo, esto es cuando, bueno, vamos, pasamos y esto se puede ver, más que en los textos se puede ver en todos los documentos, en todas las declaraciones, en toda la documentación, cómo la idea de discapacidad va pasando de acá, de la condición del sujeto, a, bueno, pensada como una construcción que tiene que ver con lo social. La discapacidad como una construcción social. Que tiene que ver entonces con las condiciones sociales o las representaciones sociales históricas que tienen, los modos de nombrar entonces también a los sujetos. En esto la escuela tiene mucho que ver. La escuela ha tenido un montón que ver en un armado, en una, a ver, en un armado, en una maquinaria, la escuela se constituye cuando nace, la escuela de la modernidad, que es la escuela que tenemos hoy, esa escuela aparece ahí como una maquinaria de detectar sujetos que no pueden ser influidos en ese dispositivo. Es una máquina de detección. Funciona como un detector. Y hoy pasamos a ver el intento o la intención de ir de otro modo de pensar, es, bueno, salirnos de esta idea de que la discapacidad tiene que ver con una condición biológica o con una condición psicológica, salirnos, corrernos, avanzar de esta idea de la discapacidad como construcción social a pensar en formas alternas de ser y estar en el mundo. Pensar en pluralidad de formas de ser y estar en el mundo. Casi como una propuesta de abandonar o dejar atrás esa idea de la discapacidad. Porque ese término discapacidad, ese dis que antecede a la idea de capacidad, lo que está haciendo es separar el mundo en dos. Nos está presentando un mundo binario. Discapacidad nos ubica en un mundo binario. Y si quieren pensar o si quieren ir un poco más allá y ampliar, justamente hoy lo que estamos pensando o hacia donde intentamos ir es a romper con esos binarismos. A ver, todo, cualquier perspectiva o cualquier, sí, digo, la perspectiva feminista, digo, lo que apunta es a la ruptura de los binarismos en todos los aspectos, en todos los aspectos, no solamente en lo que hace a la idea de género. Bueno, ahí. Entonces, a donde estamos yendo, cuando digo, pasamos de esa idea de discapacidad a pensar en formas alternas de ser y estar en el mundo, esto se sienta en una perspectiva mucho más amplia de ruptura de binarismos, de pensar en pluralidades, en términos de todos unos en un mundo plural. Todos unos en un mundo plural. Bien. Justamente porque la discapacidad o el concepto de discapacidad se gesta como diferencia. Se gesta como una diferencia. Justamente cuando uno piensa en la idea de discapacidad eso alude a que alguien es diferente. La idea de diferente o de diferencia alude a la norma. ¿Es diferente de qué? Es diferente de... Es diferente de la norma. ¿Está? Es diferente de la normativa. De aquello que ubica la media, ¿no? De lo que está ubicado como normalidad. La diferencia señala la medida que separa de la expectativa, de lo esperable. Digo, en la escuela, en la escuela en general, la palabra esperable circula mucho, ¿no? Este, no... no responde a lo esperable. No habla como es esperable. No hace la cuenta o no lee como es esperable. No se comporta como es esperable, ¿no? Digo, esa... Eso, ¿no? Cada vez que decimos la palabra esperable, ¿no? A lo que estamos aludiendo es a la norma y la diferencia en relación a la norma. O sea, permanentemente, lo que quiero decir es que todos, todas, estamos atravesadas porque hemos sido formadas y formados en esta idea de, este, una... algo que es normal y algo que no lo es, ¿no? La idea de normalidad atraviesa y nos atraviesa. A ver, lo que quiero ubicarles es que no la miramos de afuera, estamos adentro, ¿está? No es que miramos esto desde, este... un... desde arriba o desde el costado o desde afuera. Estamos absolutamente atravesadas, atravesados por esta idea de que hay algo normal y algo que es diferente. Es decir, la idea de que un niño con, este, parálisis cerebral es diferente nos tiene... nos... digo, nos atraviesa con una naturalidad pasmosa. La idea de que un, este, sujeto ciego es diferente, ¿no? Nos atraviesa y nos toma con una naturalidad, ¿no? Que, este, no, no preguntamos, no cuestionamos, ¿no? Bueno, entonces, a pesar de que suponemos y creemos estar en otro lugar, permanentemente lo que estamos haciendo es reproducir este binarismo de que hay sujetos que son iguales y otros que son diferentes. Y para esa diferencia, históricamente, se han gestado figuras de separación con distintos nombres, ¿está? Las figuras de separación a lo largo de la historia van tomando distintos nombres. y es más, digo, como las diferencias no cesan de gestarse, ¿no? Porque lo que vemos es que las diferencias, este, la época gesta, produce, ¿no? Esas diferencias van apareciendo cada vez diferentes nombres para nombrar esas diferencias. Cuando digo figuras de separación, me refiero a eso, a los nombres, que nombran esa diferencia y que la, con ese nombrarla, la dejan, ¿no? afuera de aquello que es lo esperable, ¿no? Lo que se supone que ese sujeto debe decir, hacer, pensar, ¿no? Este, dibujar, leer, escribir, sumar, restar. Ahí. No. A ver, lo que estoy intentando es que percibamos cuán atravesados estamos por estas ideas, ¿tá? A pesar de suponer que las superamos, digo, estamos absolutamente capturados y aparecen permanentemente en nuestros modos, en nuestros modos de hablar y ni que hablar en los informes, ¿tá? digo, ni que hablar en los boletines, en los lugares esos donde hay para escribir, donde dice seguimos trabajando o se destaca o conté, sí, o todos esos lugares son, digo, para hacernos una fiesta, ¿no? Una fiesta en el sentido de poder pensar y reflexionar, ¿eh? Digo, de poder revisar, revisar nuestras prácticas desde ese lugar, digo, me parece que es un ejercicio como interesantísimo. Entonces, justamente esa idea de lo normal, ¿no? De que hay algo que es normal, ¿no? Se instituye ahí separando las excepciones que atentan contra las nociones de perfectibilidad respecto del sujeto y de progreso respecto de la civilización, ¿tá? O sea, históricamente, históricamente hay un tiempo ahí, que es el tiempo de la modernidad, el tiempo de la ciencia, ¿no? Que es el tiempo en el que se instalan estas ideas, estas dos ideas, la de perfectibilidad respecto del sujeto humano y la de progreso respecto de la civilización. Estas dos ideas son ideas históricas, ¿tá? No, no es que estuvieron siempre ubicadas respecto de el devenir humano o el devenir de las civilizaciones, ¿tá? Estas ideas se imponen en la modernidad. En el momento en el que se impone la idea de perfectibilidad, ¿no? De que cada vez podemos ser mejores, mejores cognitivamente, ¿no? Producir más, hacer más, pensar más, razonar más, conocer más, ¿no? Acercarnos a, acercarnos y capturar, atrapar la verdad. En la medida en que esa idea empieza a tomar fuerza, aparece una cantidad de sujetos que empiezan a oponerse a esto, empiezan a ser peligrosos a esa idea de perfectibilidad, empiezan a atentar contra la idea de perfectibilidad, ¿no? Esos sujetos son los que se separan, ¿no? Esos sujetos es a los que hay que separar para que podamos ser cada vez más perfectos y podamos progresar. Esa es la idea traducido al lenguaje escolar, esa es la idea de que la inclusión empobrece la educación. Esa es la idea de que si hay un chico que no entiende adentro del aula la maestra se tiene que ocupar de él y desatiende al resto. Esa es la idea que hace pensar de que se es otra idea que aparece en la escuela, otra frase se empareja para abajo. se empareja para abajo o que la presencia de sujetos estos que diferentes introduce dentro del aula una problemática que hace que aquellos que podrían alcanzar grados de perfectibilidad no lo logren. O sea, son los sujetos que impiden esos sujetos pensados diferentes que impiden o que hacen obstáculo a la perfectibilidad de aquellos que sí pueden, de los normales en ese caso. Esta idea, esta idea, estas figuras de separación bueno, pueden llegar a tener históricamente versiones muy crueles, hasta la versión de la eugenesia, hasta versiones altamente violentas como eliminar la figura de separación puede ser la eliminación de los sujetos en una época altamente extendida, cantidad de, bueno, hay enorme cantidad de películas en donde las prácticas de esterilización de mujeres para que no esa raza o esos sujetos no se reprodujeran. Ahora, sin llegar a esos extremos violentos hoy, ¿por qué? porque hoy hablar de esterilizar mujeres o de eugenesia no es algo de lo que tengamos que preocuparnos en general o por lo menos en nuestro contexto, ¿verdad? Pero las figuras de separación continúan porque la idea de perfectibilidad y la idea de progreso vinieron para quedarse, se quedaron. Hay un texto de Sardel que dice Alemania perdió la segunda guerra mundial pero la idea de progreso quedó, la idea de progreso quedó. Entonces, bien, no es que tengamos que pensar qué hacemos con la eugenesia pero sí pensar qué hacemos con las figuras de separación. y lo que tenemos que ubicar entonces es ahí en ese en este contexto es que la escuela especial empieza a recibir ¿no? este empieza a ubicarse ¿no? como esto también como una figura de separación ¿no? como una figura ¿no? que ubica allí bueno, a dónde deben estar aquellos sujetos que impiden que otros que si estuvieran junto a otros impedirían su desarrollo impedirían su proceso de aprendizaje harían obstáculo al proceso de aprendizaje ¿no? digo ahí ¿sí? ¿cómo? no para nada este es ahí ¿no? donde tenemos que empezar a pensar ¿no? me parece que es ahí donde tenemos que empezar este a ubicarnos ¿no? en el lugar en la función ¿tá? este y por eso ahí la invitación es acá pensemos de nuevo ¿tá? volvamos a revisemos volvamos a revisar pensar de nuevo no quiere decir destituir lo que tenemos ¿eh? no quiere decir quememos los libros no quiere decir nada sirve no quiere decir este destruyamos lo que tenemos ¿cómo? no, no no hay que quemar nada no hay que no hay que destituir digo no se trata de volver a pensar que decir volver a pensar es volver a pensarnos ¿ah? es volver a pensarnos este en este punto es decir insubordinarnos ¿no? a la visión ¿tá? este que se convirtió en sentido común nadie pregunta cuando uno dice normal o anormal nadie pregunta de qué estás hablando ¿no? no eso son ideas que han pasado al sentido común ¿no? y que lo dan por sentado lo dan por natural ¿no? no hay una discusión acerca de la idea de normalidad o la idea de anormalidad y junto a esto ubico la idea de diferencia ¿qué quiere decir diferencia? ¿no? digo porque insisto puede ser que el término normal no sea un término que utilicemos cotidianamente en la escuela porque es un término que nos resulta hoy quizás chocante pero decimos diferencia decimos brecha decimos esperable y es exactamente lo mismo ¿ah? son otras formas de nombrar aquello que es normal y lo que no lo es y lo que es es anormal entonces revisar esto repensar ¿no? estas ideas repensar estas y repensar las prácticas que de ahí van emergiendo ¿no? porque de estas ideas emergen prácticas unas de esas prácticas tienen que ver con dispositivos ¿no? que se ponen en marcha para que estos sujetos ¿no? dichos diferentes se acerquen a lo común ¿no? pasen a constituir pasen a hacer como lo común es lo que se espera ¿no? pasen a hacer como se espera pasen a pensar como se espera a actuar como se espera y esos dispositivos son dispositivos que hoy están en marcha ¿no? que se llaman maestras integradoras acompañantes terapéuticos se llaman adecuaciones curriculares se llaman proyectos pedagógicos individuales bueno todos esos son nombres ¿no? modos de nombrar ¿no? a estos este a esta idea de que hacer que alguien ¿no? pensado como diferente pueda a ver esa idea de que incluir tiene que ver con que alguien haga lo mismo pero de otra manera ¿no? pero es que hay como mucho esa idea de que se trata de lo mismo pero lo hace de otro modo ¿no? que es que es un engaño absolutamente es una ilusión ¿no? pero es el modo en el que esa diferencia se hace soportable se hace tolerable tolerancia ¿no? de poder tolerar a ese que es diferente y que no es como debiera ser que es muy distinto o directamente se opone a la idea de pensar en formas alternas de ser y estar en el mundo ¿no? que se opone ahí a la idea de pluralidad entonces todos esos dijimos todos esos sujetos que antes configuraban grupos separados entonces eran no sé niños abandonados locos ciegos arnosos deficientes mentales todos esos ¿no? de pronto pasan a configurar un peligro para la perfectibilidad un riesgo para el progreso ¿no? y pasan entonces a unificarse a formar un solo grupo ¿no? porque es el grupo ¿no? de los que atentan contra esa idea de o contra la posibilidad del progreso y de la perfectibilidad ¿no? y además es cuando justamente el riesgo aparece en que las políticas sociales los hagan proliferar ¿no? si hay políticas sociales que hacen que esos grupos sobrevivan y es más se expandan ¿no? aumenta ahí el riesgo y el peligro entonces la idea de progreso la idea de perfectibilidad conlleva la idea de no solo de separación sino de disminución ¿no? o de no solo la idea de segregación sino también de desaparición de esos grupos considerados riesgosos para el progreso y la perfectibilidad entonces acá lo que tenemos hoy es que esta idea de normal y anormal funciona como un prejuicio ¿no? es una idea que se fija ¿no? y que entonces no 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 se pone no la cuestionamos no la cuestionamos no no reflexionamos no la ponemos a trabajar a reflexionar acerca de ella de nuevo digo por ahí no es exactamente la palabra normal y anormal porque de hecho hoy en la escuela es difícil escuchar decir que ese niño es anormal pero hoy anormal se ha sustituido por disléxico ADD TGD TEA hiperquinético o no es para esta escuela se ve que no ¿no? se ve que no es de es de especial en esta bueno esas esos todos esos nombres son los que han reemplazado son eufemismos ¿no? eufemismos que reemplazan a la idea de este anormal ¿no? digo son nombres que hoy circulan y manejamos con absoluta tranquilidad pero no solamente que circulan con absoluta tranquilidad los pedimos ¿no? lo que suele ocurrir es no solamente que están sino que los demandamos hoy lo que tenemos es en algún punto una escuela que ha sido colonizada por los discursos de salud una escuela capturada por los discursos de salud ¿no? que demanda estos 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 diagnósticos ¿no? demanda los diagnósticos hoy es la escuela la que demanda que los niños tengan algún nombre que los nombre cuando no responden a la idea de perfectibilidad ¿está? ahí entonces eso funciona como una idea fija ¿está? y es así que entonces lo que hacen es operar ¿no? este se proyectan ahí ¿no? en relación esto que heredamos este saber que heredamos ¿no? sin saber que lo heredamos porque llegamos a creer que eso es natural está allí y pertenece a los sujetos olvidamos que la idea de normal y anormal se gesta históricamente ¿está? olvidamos que hubo un momento en el que esto no acontecía olvidamos por ejemplo que la escuela en algún momento no agrupaba por edades ¿está? olvidamos que en el momento en el que se agrupa por edad y los grupos etarios pasan a mandar en la escuela entonces aparece el problema de la sobredad ¿está? creemos que la sobredad ¿no? es algo que le pasa a los chicos y nos olvidamos que esto lo produce la escuela con su organización esa es una condición escolar ¿está? que provoca esta problemática los agrupamientos fijos son un problema la escuela reproduce todo el tiempo esto y fagocita llega en algún punto fagocita todo aquello que se propone para romper con este con esa idea por ejemplo el dispositivo de promoción acompañada por ejemplo ¿está? el dispositivo de promoción acompañada ¿no? que implica reagrupamientos o que implica agrupamientos flexibles ¿no? queda absorbido por este el conocimiento pedagógico por defecto o sea queda asimilado a lo que ya está ¿no? y no puede la escuela sostener que haya chicos que en un momento estén en un grupo o en otro momento estén en otro o que los grupos se reagrupen ¿no? y que funcionen en formas de reagrupamientos durante la mañana durante la tarde durante el día durante semestres durante trimestres trimestres semanas ¿está? digo esa idea de agrupamientos flexibles que es lo que introduce la idea de promoción acompañada ¿sí? esa idea de agrupamientos flexibles es una idea que la escuela rechaza ¿no? rechaza 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 ¿está? este que no puede no es no es tomada no es tomada se reproducen ¿no? los circuitos la escuela se reproduce produce a ver ahí tenemos que pensar un poco cuál es la problemática ¿por qué ocurre esto? porque el riesgo es que eso quede a cuenta de los docentes de manera individual o quede a cuenta de las escuelas de manera individual lo que tenemos que pensar un poco es también qué es lo que pasa con esas políticas públicas ¿no? o con esas disposiciones o más digo tenemos que pensar si esas disposiciones responden a políticas públicas o a qué ¿no? a qué están destinadas digo el modo de implementación de todas esas reglamentaciones digo es algo que tenemos que pensar repensar sobre lo que tenemos que reflexionar ¿está? bien entonces volvemos a esta idea que con la que comenzamos ¿sí? la idea con la que comenzamos cuando yo dije bueno vamos a pensar acá en términos de las condiciones subjetivas individuales de cada uno de los sujetos en términos de condiciones estructurales pero lo que pone en relación a estas dos lo que pone en relación a lo estructural con las condiciones individuales subjetivas biográficas o el nombre que le quieran poner ¿está? es las condiciones escolares institucionales ¿está? bueno esto este es el constructo teórico ¿no? de la idea de trayectoria escolar ¿está? la idea de trayectoria escolar se apoya o se sostiene en esta construcción ¿no? o se sostiene en la idea de poder pensar que la problemática no tiene que ver con lo social exclusivamente ¿no? no podemos pensarla solo desde lo histórico político y social ¿no? la problemática que tiene que ver con el aprendizaje escolar no la podemos pensar desde acá solamente no la podemos pensar del lado del sujeto individual que tiene problemas ¿no? no la podemos pensar sino que estas dos condiciones estas dos dimensiones las tenemos que relacionar y se relacionan acá cuando pensamos en las condiciones escolares institucionales ahí estas dos entran en juego acá que entran en juego bueno esa es la idea de trayectoria escolar la trayectoria escolar no es la trayectoria individual de un sujeto porque si la idea de trayectoria se reduce a esto que muchas veces pasa y se piensa solo de este lado ¿no? como la trayectoria es del niño de la niña ¿no? digo pierde este constructo pierde toda su potencia la potencia que tiene el constructo trayectoria es que pone en juego estas dos condiciones al ponernos a pensar al hacernos reflexionar ¿no? sobre las condiciones escolares institucionales que son locales ¿ah? que son locales ahí entonces esa idea esa idea de trayectoria es la que nos va a permitir pensar acerca de las condiciones escolares locales ¿no? de cada escuela en cada situación y en cada momento ¿está? que a veces hacen que la condición de un chico devenga un problema o aún la imposibilidad de aprender ¿no? esa condición hace que sea imposible aprender miren voy a tomar un recorte de de un este voy a tomar un recorte que hace muy poquito fue una situación que estuvimos estuvimos trabajando en una provincia en el norte en una muchacha de la escuela de escuela secundaria y para poder pensar acá en estos términos ¿sí? digo ubico condiciones subjetivas ¿no? es decir una una jovencita una jovencita de 12 13 años ¿sí? que había terminado su sexto grado y empieza en una escuela secundaria que terminó la escuela bueno con algunas dificultades y con a ver yo desde su condición ahí particular podría decir es una muchachita que tiene dificultades para poder comprender ¿sí? que tiene dificultades para acceder a la lengua escrita que durante su de venir por la escuela primaria fue como muy accidentado ¿tá? fue mucho lo que no fue demasiado ¿no? el tiempo que no fue a la escuela es una una muchachita que desde el punto de vista de su desarrollo psicomotorio práxico no tiene tiene como un 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 desenvolvimiento absolutamente convencional ¿tá? es una muchachita que es reflexiva que puede pensar a pesar de las dificultades que aparecen respecto de su sistema de pensamiento ¿no? en ese en ese borde ella puede reflexionar acerca de ¿tá? puede pensar acerca de lo que le pasa ¿eh? está interesada por ir a la escuela digo en términos de ah y algo relacionado a su historia digo es una una chica que cuya mamá murió cuando ella era chiquita tenía no sé dos años una cosa por el estilo dos, tres años y que convive con su papá y con un hermano mayor ¿no? bueno que ambos en una situación de cierta pobreza pero no de indigencia ¿no? los dos trabajan haciendo changas en cuanto a las condiciones ahí estoy ubicando algo de las condiciones sociales estructurales ¿está? es padre con estudios primarios incompletos ya no terminó la escuela primaria un hermano varón que terminó la escuela primaria pero que enseguida se puso a trabajar viven en condiciones es una población semi-rural y consideran estos dos señores el hermano y el papá que las mujeres no tienen que ir a la escuela que esta chica está para limpiarles la ropa limpiar la casa y que para que cuando ellos lleguen la comida esté lista entonces en ese contexto es que vamos a ponerle María falta permanentemente a la escuela falta muchísimo a la escuela falta porque ese día había mucha ropa para limpiar porque ese día este llovió y entonces se había no se había secado la ropa y tenía que hacer no sé qué para que se secara y no sé cuánto porque la comida no sé qué o porque no habían podido comprar la comida porque tenía que ir a no sé dónde y entonces al otro día tuvo que ir porque el día anterior el camino no estaba en esas condiciones es que María falta a la escuela hay una condición una de las condiciones escolares es la presencialidad hay algo de la presencia del sujeto dentro de la escuela que hace que sea o no sea alumno de hecho hay escuelas que dicen bueno si no viene no es mi alumno si no está no hay alumno el cuerpo presente de ahí las alumnas y los alumnos a la escuela es una condición escolar institucional ahora no es necesaria no es que esto tenga un carácter de necesidad de hecho lo que empiezan a hacer en la escuela en donde ella va es a flexibilizar el tema de la asistencia lo flexibiliza ¿qué quiere decir que lo flexibiliza? bueno quiere decir que no le ponen las ausencias cuando está ausente porque si le pusieran la ausencia cada vez que está ausente pasa eso que ocurre en el sistema y que es quedar libre ¿no? queda afuera del sistema entonces hay una regulación del sistema que la escuela la escuela ¿no? puede flexibilizar lo flexibiliza ahora llegó bueno ¿de qué manera lo flexibiliza? y si es produciendo una desobediencia ahí hay una desobediencia respecto de lo que la escuela hace la escuela no destituye al sistema ¿eh? no es que le pone una bomba al sistema educativo ¿no? pero ahí en esa desobediencia hay un cuestionamiento a una normativa que deja afuera que excluye a una cantidad de alumnas y alumnos cuando a María le empiezan a permitir le empiezan a dar trabajos para que haga para que entregue para que los traiga al otro día empiezan a ocuparse de que haya compañeros que copien para ella ¿sí? y que le den lo que hicieron y que se ocupen de compartir actividades que hicieron ¿está? en la escuela en los días que ella no fue cuando cuando empiezan cuando empiezan a armar espacios de trabajos grupales en los que ella puede participar de alguna manera ¿está? eso acá fíjense cómo cuando empezamos a ver las condiciones escolares institucionales ¿no? ahí queda anudada la condición particular de María con las condiciones sociales estructurales ¿está? y ahí es donde podemos pensar si estas condiciones institucionales ¿no? pueden modificarse o no y a dar lugar a que para hacer que para hacer que esta condición subjetiva no deben de imposibilidad de aprender cuando la escuela hace eso cuando la escuela produce ese cambio cuando la escuela dice bueno es posible pensar en otros modos de ser y de estar en otros modos de aprender esas condiciones subjetivas dejan de ser un obstáculo para la posibilidad de aprender de María esas condiciones estructurales y sociales dejan de ser un obstáculo ¿no? para el aprendizaje de María y permiten ¿no? que ella continúe en la escuela bueno esa es una práctica inclusiva uno de los problemas que yo creo que tenemos y para mí es uno de los problemas más serios es que a ver les digo ¿qué pasó cuando cuando yo estaba trabajando con esto? y lo primero que digo es bueno pero acá esto es una experiencia ¿no? que tiene que ver con la inclusión educativa que es pero altamente este altamente a ver rica ¿no? y que tiene que poder de alguna manera transmitirse lo primero que aparece es pero bueno pero esto es algo que nosotros hacemos y que lo hacemos con todo el tiempo con nuestros alumnos ¿qué vamos a transmitir? ¿no? la idea es ¿qué vamos a transmitir? que no le pusimos una falta así miren si lo único que hicimos fue eso ¿no? lo único que hicimos es eso pero esto se reproduce permanentemente como la escuela y como los docentes no pueden poner en valor ¿no? sus prácticas las prácticas inclusivas no las reconocen ¿no? no las reconocen no las pueden ubicar en términos de no las pueden valorar en términos de prácticas inclusivas dignas ¿no? de ser conceptualizadas y transmitidas y comunicadas ¿no? permanecen como ahí con un valor puramente local y que sean locales ¿está? y de bajo si quieren es de bajo alcance de bajo alcance en el sentido de la cantidad de sujetos a las que a las que se llega ¿está? son prácticas de bajo alcance por supuesto que son prácticas de bajo alcance y son locales absolutamente locales porque ahí se configuran al interior de las prácticas escolares locales pero eso no las hace menos valorables menos transmisibles ni menos comunicables ni menos conceptualizables si la escuela y si los docentes pudieran empezar a conceptualizar sus prácticas y a transmitirlas a generizarlas y transmitirlas a ver creo que hoy la educación estaría en otro lugar creo que hoy la educación estaría en otro lugar yo creo que gran parte ¿no? de a ver cierto cierto consenso social acerca de la caída de la escuela lo mal que funciona la escuela lo mal que está la educación ¿no? la mala formación que tienen los docentes etcétera 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 tiene que ver con que los saberes que la escuela produce los saberes que los docentes producen al interior de sus prácticas no son retomados se pierden absolutamente se pierden ¿no? quedan absolutamente perdidos y entonces no reconocidos no transmitidos nadie se entera o sea nadie se entera de que esto pasó en un pueblito de Salta nadie lo sabe nadie lo sabe queda queda perdido pero perdido no solamente para el resto para ellos mismos para los mismos que lo producen se pierde aquellos mismos que lo producen desconocen lo que están produciendo y el valor de lo que están produciendo bien entonces esta idea lo que nos va a permitir o lo que nos tiene que permitir es indagar o preguntar o este interrogar a las condiciones escolares vamos a interrogar a las condiciones escolares y la primer condición escolar que tenemos que interrogar es la de el principio de homogeneización ese principio de homogeneización que también creemos que porque lo criticamos lo superamos creemos que porque hablamos de que no hay que homogeneizar y que y porque decimos aulas heterogéneas y etc etc suponemos que esto lo hemos superado y sin embargo reaparece todo el tiempo en nuestras prácticas otra vez digo ¿cómo reaparece? bueno reaparece bajo la forma de el proyecto pedagógico individual acompañantes pedagógicos no docentes acompañantes terapéuticos maestras integradoras ¿no? etc 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 que atienden solo a los sujetos ¿no? digo todos dispositivos ¿no? que se ponen al servicio de que de que ese chico haga lo que no puede hacer y no al servicio de modificar las las condiciones escolares eso estoy diciendo ¿está? no estoy diciendo que no haya que armar proyectos ni que no haya que tener maestras integradoras o acompañantes lo que estoy diciendo es que lo problemático es que todos esos dispositivos estén abocados a modificar a ese sujeto se destinen al sujeto y no a las condiciones escolares ¿está? no se destinen a producir cambios en las condiciones escolares que hacen que la condición de ese sujeto sea un problema ¿está? claro lo que exactamente se problematiza al sujeto y no a la institución y no a la práctica de enseñanza y no a las condiciones de enseñanza eso es lo que estoy intentando ubicar y ese principio de homogeneización que suponemos que a ver digo suponemos ¿saben qué? suponemos casi como que con la crítica se desarma que basta con criticarlo ¿no? entonces por supuesto que lo criticamos todos y todas en algún momento hemos hablado mal de la homogeneización ¿no? ahora suponemos que con eso ya está lo hemos desarmado no hay nada que se desarme por la crítica ¿no? la crítica no desarma hace falta ahí un acto ¿no? hace falta pasar a las prácticas yo digo basta de diagnósticos del mal el diagnóstico del mal ya lo tenemos ¿no? no se trata de el diagnóstico ya lo conocemos ya sabemos que la escuela padece de homogeneización ya sabemos que en todo caso ese es su problema ahora la pregunta es ¿qué hacemos con eso? ¿qué estamos haciendo con eso? y si cada una de las acciones que estamos tomando en este momento no apunta a sostener eso ¿no? yo digo la misma idea de proyectos pedagógicos individuales ¿no? la misma idea de individual que ahora fue mirando es re loco ¿no? porque después se sostienen las siglas pero cambian las palabras entonces las circulares por ejemplo en provincia de Buenos Aires viraron siguen hablando de PPI pero ahora en lugar de ser proyecto pedagógico individual es proyecto pedagógico de inclusión entonces la I pasó de decir este individual a ser inclusión pero después todo el resto esto no cambió nada solo el nombre pero todo lo que decía en la disposición acerca de cómo se elaboraba qué se hacía cómo funcionaba todo eso nada cambió porque yo entiendo que el nombre cambia porque hay algo que se modificó pero no se modificó nada no se modificó nada solamente el nombre de eso ¿no? y el nombre el que sea individual ya está hablando ya nos está diciendo ¿no? que ese proyecto ¿para qué está ahí ese proyecto? para que nada del sistema de enseñanza cambie ese proyecto individual está ahí para hacer que todo el resto permanezca tal cual está ¿no? por eso hoy a partir hoy hoy digo hoy podemos decir desde los años noventa ¿no? desde los años noventa la inclusión es inclusión al sistema no hay nada fuera del sistema y ahora lo digo en términos generales ¿no? el sistema es todo entonces la inclusión es inclusión al sistema es decir inclusión al sistema quiere decir el sistema no se toca y entonces esa es la disyuntiva en la que está hoy la escuela ¿cómo hacer para incluir? ¿cómo hacer para devenir inclusiva sin cambiar nada? eso es lo que le estamos pidiendo hoy a la escuela incluí pero el sistema no lo toques deja todo como está con lo cual lo que le estoy pidiendo a la escuela es que proliferen y eso es lo que está ocurriendo los dispositivos que funcionan individualmente para ¿no? que haya chicos que puedan estar adentro entre comillas del sistema ¿está? adentro del sistema bueno eso es lo que estamos en esa en esa problemática está hoy la escuela en esa problemática está hoy la escuela si uno piensa la escuela está haciendo lo que le están pidiendo hoy la escuela está cumpliendo obedientemente con ese mandato entonces la pregunta es ¿cómo hace la escuela para desobedecer de alguna manera cuestionar ese mandato? ese mandato que viene no solamente del sistema educativo sino de la comunidad toda ¿por qué digo de la comunidad toda? porque la comunidad los quiere normales ¿no? yo diría ¿cómo hacemos ¿cómo hacemos cuando el mundo los quiere normales? ¿no? ¿cómo hacemos? bueno digo la respuesta es esta que dio la escuela de Salta digo esa es la respuesta la respuesta es así de chiquitita así de chiquitita que así de chiquitita es toda la vida de María esa respuesta así de pequeñita ínfima ¿no? este que parece nada solamente me dijo me dijo la I la Bicel pero si solamente no le pusimos ausente lo único que hicimos fue no ponerle un ausente o ponerle presente cuando ella viene busca trabajos y se lleva trabajos y le ponemos presente bueno si lo único que estamos haciendo es eso eso es toda la vida de María ¿ya? bueno esa es la respuesta la respuesta no es este desarmar el sistema porque eso no lo podemos hacer ¿no? no es nuestra responsabilidad pero eso sí es responsabilidad de la escuela ¿no? ahí hay a ver es responsabilidad de la escuela porque hay alguien que se hace responsable ¿eh? hay un adulto ahí ¿no? que se hace responsable de este María como alumna de esa escuela ¿está? ese principio de homogeneización funciona de tres maneras diferentes funciona como meta del trabajo escolar que ahí es bueno queremos que todos lleguen al mismo lugar ¿no? ¿cómo hacemos si? bueno y eso se traduce gente en cosas tan este desde tan absurdas como hay que escribir cursiva en segundo grado ¿no? desde cosas tan ridículas como esas ¿no? este hasta otras que pueden parecer este más significativas pero que nunca son pensadas en términos de cada uno de los sujetos sino que son pensadas en términos generales porque yo puedo decir a ver yo puedo decir ¿cuál es la meta del trabajo escolar? y la meta y la meta del trabajo escolar a la que no puedo renunciar de ninguna manera la meta a la que no puedo renunciar es que cada uno aprenda todo lo que pueda ser capaz nada menos nada menos a eso no puedo renunciar a eso sí que no puedo renunciar no puedo renunciar a la función educadora de la escuela a eso no puedo renunciar ¿ah? ahora cuando yo digo que cada uno aprenda todo lo que pueda ser capaz ahí la idea de capacidad que yo estoy pensando no es una condición del sujeto ¿no? pienso la capacidad en términos relacionales soy responsable también de esa capacidad ¿está? digo María es capaz de entregar los trabajos porque la escuela le propone esa posibilidad de traerlos de su casa ¿no? entonces la capacidad es una capacidad en sí no está en sí misma ¿no? es un término o lo estoy pensando en en sí en términos relacionales esa capacidad tiene que ver con la propuesta que yo le haga ¿no? es ahí la capacidad no es no está adentro de los sujetos ¿no? no sale de las cabezas la capacidad se construye entre ¿no? está ahí en el entre la capacidad emerge del encuentro y cuando hay un adulto que este tiene ahí la posibilidad de encontrarse con ese otro de producir ahí hay una disparidad ¿tá? digo hay un adulto que tiene una responsabilidad diferente de la responsabilidad de ese niño o ese joven ¿vos querés decir algo? ¿cómo? a que cada uno aprenda todo lo que puede ser lo que podamos todo lo que podamos exactamente por decir que incluirnos nos incluimos porque ahí también este en todo caso vamos aprendiendo de ese encuentro ¿no? con el otro ¿no? aprendiendo también respecto de esas propuestas ¿no? de cómo pensar y claro que ahí hay que pensar a ver ahí es imposible cuando entramos en las prácticas de enseñanza es imposible pensar esto si nos olvidamos de la matemática si nos olvidamos de la lectura si nos olvidamos de la escritura ¿no? si nos olvidamos de la didáctica ¿no? ahí hay que hacer un trabajo que tiene que ver con los contenidos porque digo la otra este gran cuestión es que no se trata de que vayan a la escuela se trata de que aprendan en la escuela ¿no? no se trata de ir a la escuela no se trata de estar adentro de la escuela se trata de aprender ¿no? se trata de la escuela ahí ¿no? tiene que ver con estos contenidos que son la matemática la lectura la escritura la historia la geografía digo olvidarse de eso digo ahí es producir un desamparo respecto de esos sujetos ¿verdad? claro sí no es un edificio ¿no? la escuela la escuela no es un edificio lo que menos es la escuela es un edificio ¿no? digo ahí son la transmisión de esas marcas de la cultura que hace que esos sujetos ingresen ¿no? este en la comunidad de una manera diferente disponiendo de recursos simbólicos para tomar decisiones ¿ah? para tomar decisiones sí pero ahí es donde a la pregunta ¿cuál es la meta del trabajo escolar? hay docentes que responden que aprendan contenidos mínimos aunque sea para pasar a ver ¿qué es lo que vos reflexionás sobre eso? que ahí lo que está puesto o sea vuelvo a esto de ayer el docente se siente con esta presión como con esta responsabilidad la traslada digamos a esta sensación de ser mirado de ser evaluado en función de que es el responsable de dar cuenta que el otro aprendió y aprendió estos contenidos que me están diciendo totalmente sí, sí, sí sí, sí a ver totalmente porque ahí después viene el tema del área porque ahí viene el tema también de la acreditación y etcétera etcétera porque la escuela acredita y ta 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 a ver eso que vos estás diciendo es una trampa es una trampa mortal en la que está la escuela y están los maestros y maestras a ver digo la inclusión o pensar en una educación inclusiva es imposible o mejor dicho no será posible a no ser que pensemos que que la meta del trabajo escolar no es que todos hagan lo mismo la educación inclusiva no es posible si no pensamos que hay sujetos que van a terminar la escuela y lo voy a decir así brutalmente sin leer sin escribir sin sumar y sin restar es imposible o sea si no reconocemos eso como una posibilidad no hay no hay no hay educación inclusiva no hay ninguna educación inclusiva digo pensé si no podemos pensar que hay condiciones particulares que hay condiciones subjetivas que hay condiciones individuales que van a hacer que ese sujeto no va a leer convencionalmente pero que a lo mejor podrá entonces digo cuáles son las posibilidades y bueno las posibilidades son empecemos una que otro le lea dos que otro no solamente le lea que le lea y que le explique ¿sí? dos tres no solamente que le lea y le explique que le lea que le explique pero que además ese texto sea acotado o modificado o acortado o que le lea y que le explique y que además le muestre imágenes o que le lea que le explique le muestre imágenes y lo represente o que además vea alguna imagen película video que tenga que ver con ese texto para que pueda acceder o que de ese texto le transmita cuestiones básicas que tienen que ver con su vida cotidiana ¿sí? o que o que o que o que y lo que ustedes quieran digo bueno si el texto es un texto de no sé de educación ciudadana de formación ciudadana ¿no? y tengo que pensar que este ese sujeto no sé tiene que votar algún día o sea pensaré alguna estrategia que haga que pueda decidir en función de su vida y de sus necesidades ¿no? ¿cómo puede elegir o cómo puede decidir ¿no? en función de este su propia vida ¿no? de su propia este de su propio modo de vivir de su contexto ¿no? de lo que le conviene ¿cómo va a poder hacer? bueno eso sería la lectura para ese sujeto o la lectura puede ser leer las escenas leer al otro o leer el cartel o puedo pensarlo de otra manera leer puede ser leer la calle para poder saber en qué calle estoy y eso la lectura puede pasar a pasar a hacer reconocimiento de ¿no? en términos de lectura de etiqueta lectura de imágenes ¿no? lectura de este los no sé si voy a ir a hacer las compras a lo mejor tengo que poder leer qué voy a comprar o sea reconocer los paquetes de lo que ¿qué es la lectura para ese sujeto? digo eso es lo que miren y podemos pasar toda la mañana siguiendo y pensando alternativas de lectura de lectura de instrucciones de lectura de imágenes de lectura de carteles de lectura de lo que fuere de lectura por eso digo de la situación de lectura de climas de lectura de la cara del otro de lectura podemos pensar millones de cuestiones que tengan que ver con la lectura con los textos con la narrativa con lo instructivo con lo explicativo toda la mañana podemos estar armando y diversificando propuestas educativas que tengan que ver con eso ¿no? ¿no? y eso eso se arma eso se arma no para cada uno se arma en general ¿sá? se arma para todo yo tengo que poder cambiar las condiciones cuando una maestra dice bueno en lugar de darle el texto a un chico para que se lo lleve a la casa y se lo lea la mamá o la maestra particular lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer acá en grupo cada uno y la maestra decide anticipar el texto para todos los chicos ¿no? para absolutamente todos pero que además cada grupo va a tener que hacer que todos lo entiendan y entonces entro al aula y me encuentro con que ese grupo le está dramatizando a otros dos porque no entendían una parte y les está mostrando lo que quería decir la esclavitud y este no, no era eso era sobre la revolución francesa era ¿qué quería decir esto de la igualdad y los derechos y qué sé yo entonces está está haciéndole una dramatización a otros que no podían no entendían algunos conceptos y que en el otro están haciendo mapas conceptuales también para explicar y en el otro están haciendo dibujos para que todos entiendan de qué se trata y en otro estaban discutiendo acaloradamente acerca de este las consecuencias de este de la revolución francesa ¿no? sí también pensaba en la complejidad en la complejidad de de cada situación porque por ejemplo en este caso ¿qué pasa con el derecho a la educación? o sea con el rol de la justicia y como cuando a veces interviene la justicia la familia se ofende y bueno entonces no la llevo más la escuela y se arma digamos un entramado súper complejo para claro por ejemplo en el caso de María que dijéramos bueno se está pidiendo una niña que se convierta en adulto que cumpla las funciones de un adulto y se le está vulnerando su derecho a la educación a que pueda acceder a la escuela porque la familia quiere que trabaje en la casa ¿no? bueno entonces supongamos se llama a la defensoría al niño niña y adolescente y se le pide su intervención y capaz que el papá se enoja porque la escuela lo traicionó digamos y convocó a la justicia y entonces no la manda más o sea lo que voy es cómo se vuelve un entramado complejo claro o le pega o sea cómo una situación realmente es compleja de abordar desde los distintos puntos de vista no sé si se entiende a ver lo que yo a ver lo que yo creo ahí es que cuando uno termina atriendo a a la burocracia sonamos ¿está? si la salida de la escuela va a ser hacer denuncias listo cerremos la puerta y vayamos a hacer otra cosa esa no es la salida ¿está? esa es una salida administrativa yo digo la mayoría de las veces gente y otra vez voy a ser así muy brutal ¿está? la mayoría de las veces que la escuela hace denuncias y presentaciones lo hace para desligar su responsabilidad porque si pasa tal cosa entonces ya hicimos la denuncia ¿está? entonces ahí me parece que cuando yo digo responder como adultos responsables un adulto responsable corre riesgos yo corro el riesgo de asumo ese riesgo ¿está? asumo ese riesgo porque ahí hay un sujeto que me concierne ¿no? me parece que ahí hay algo mire si hay algo una función digo este ahí hay algo que es esto la ética del concernimiento ¿no? me parece que eso tiene que ver con la función docente cuando digo concernimiento de nuevo no estoy diciendo de manera individual ¿eh? yo no le pido a los docentes que individualmente se hagan cargo de ¿no? pero hay algo ahí de la función ¿no? de la función de adultos y de la función que tiene que ver con las condiciones escolares institucionales en donde los docentes y la escuela se hace cargo de porque ese sujeto le concierne ¿está? no es el sujeto de la defensoría no es el sujeto de este servicio local no es el sujeto de es mi alumno ¿está? es mi alumno y en ese sentido me hago cargo entonces ahí es donde digo hay un ahora lo que yo entiendo y que lo que vos estás trayendo y que está muy bien y que tiene que ver con la tensión que eso produce ¿no? digo la tensión en la que están los docentes hoy hoy se las regalo se las regalo porque están siempre en ese lugar ¿eh? permanentemente ahora yo lo que les digo es que eso no es la tensión se puede ir resolviendo y no se puede resolver si no es comunitariamente con otros colaborativamente con los que armamos trama al lado nuestro ¿no? no se puede lo que no se se puede resolver lo que no se puede es eliminar esa tensión no es hoy eliminable no es hoy eliminable por esto que yo dije ama hoy es todo ¿no? hoy el discurso abarca todo todo no podés salirte ¿no? digo ni aún digo miren hay una hay una marca de ropa que está en que es así como conocés se llama desigual ¿sí? bueno hasta de lo desigual hicimos una marca digo yo ¿entendés? o sea el sistema el discurso capitalista se deglute todo se fagocita todo aún lo desigual no puesto ahí en el lugar de producto a ser vendido y comprado ¿no? digo ahí se traga todo se traga todo entonces lo que vos haces es completamente contracultural va contra el sistema entonces ojo porque lo que estoy diciendo no es que voy a poner este ahí el cuerpo para que me destrocen lo que estoy diciendo es son pequeñas desobediencias ¿tá? cotidianas ¿no? que no destituyen que se tienen que configurar en el lazo con el otro no pueden ser decisiones individuales son decisiones escolares avaladas institucionalmente son institucionales se arman en el lazo con el otro son pequeñas de corto alcance abarcan muy pocos sujetos son locales ¿tá? pero constituyen ahí representan la vida del otro ¿allá alguien levantó la mano? ah, dale con eso trayendo digamos lo que dijo la compañera ¿no es cierto? buen día el tema trayendo lo que dijo la compañera ¿sí? en las escuelas especiales hay equipos técnicos en el cual en los equipos técnicos hay asistentes sociales psicólogos y yo trayendo el caso que acaba de nombrar la compañera me parece que también estaban vulnerando el derecho del niño ¿no? cuando estos padres no pueden participar en la educación de sus hijos no pueden hacerse responsables es más se desdibujan y es como tener un niño más en el aula cuando no podemos hacerlos partícipes de la integración de este niño a eso creo que se refiere la pregunta de nuestra compañera cuando al hablar y al plantear estos problemas de la vulneración de los derechos del niño de ese sujeto en el cual es corrido que ya participa en una educación especial ¿sí? y que son dejados por sus propios padres como un depósito ¿sí? a eso creo que se refiere y creo que por eso recogimos a la justicia para que esos padres puedan participar puedan hacerse responsables de la educación de sus hijos de la educación integral de sus hijos bueno yo lo que creo acá es que a ver yo digo tenemos que a ver en términos generales lo digo y en términos muy hasta si quieren simbólicos tenemos que salir del lugar de la acusación yo insisto no es un buen lugar el de la acusación a ver los padres también forman parte de un contexto y también han sido ellos vulnerados a sus propios derechos ¿sí? y siguen siéndolo entonces me parece que si no pensamos en términos de cooperación en términos de encuentro en términos de una ética de la fraternidad en términos de el alojamiento en términos de pensar qué es lo que la escuela puede hacer y la escuela especial en particular ¿no? la educación especial en general y la escuela especial en particular para devenir depósito ¿ya? porque si la escuela deviene depósito no podemos culpar de eso a los padres ¿ya? tenemos que pensar digo cuando uno piensa en términos relacionales no puede dejar nunca más de pensar en términos relacionales y la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿cuál es mi responsabilidad en esto? ¿qué estoy haciendo yo? ¿no? ¿qué hago yo para que esto cambie? ¿no? ¿qué hago yo para que? a ver en todo caso ¿no? ¿qué hago yo para que una escuela deje de funcionar al modo de depósito porque que la escuela funcione como depósito no es a ver no es el efecto directo de la posición de los padres de ninguna manera es el efecto de la posición de los padres tiene que ver también con lo que nosotros hacemos ahora yo entiendo lo que vos estás diciendo y por eso estoy diciendo que hay una tensión que es permanente que hay una tensión que no puede no puede no podemos eliminar la tensión pero hay algo que funciona miren entre las entre la enumeración que hace en algún momento que hacen Flavia Terici y Ricardo Vaquero sobre lo que es el conocimiento pedagógico por defecto dicen que uno de los males de que adolece la escuela es los supuestos sobre la crianza ¿no? hay supuestos sobre la crianza que de nuevo convierten algunos padres en malos padres y otros padres en buenos padres entonces ahí digo hay que hay que repensarlo ¿eh? yo no estoy diciendo ni que sí ni que no digo repensemos esto repensemos que es ser padre que es ser madre que es ser un adulto responsable que me toca a mí en relación que responsabilidad me toca en relación a esto a ver y no quiere decir que finalmente decida hacer la presentación en el local ¿no? o que no decida hacer la presentación en la defensoría ¿está? no quiere decir que no lo haga no quiere decir que no lo haga lo que quiero decir en tu caso es que mi responsabilidad de ninguna manera termina ahí ¿está? ¿qué es esto? sí hasta ahí estamos de acuerdo lo que te vuelvo a plantear en la pregunta tal vez no la planteé de una forma correcta los encuentros y los reencuentros con el otro sí cuando se acabaron cuando se terminaron cuando viene ese chico y más allá de la responsabilidad o del trabajo pedagógico que tengamos que hacer con ese niño cuando ese niño viene golpeado cuando ese niño viene mal alimentado cuando ese niño está desprotegido cuando ese niño es abusado desde todos los ámbitos ¿sí? ¿qué hacemos? ¿miramos para el otro lado? no, no ¿eh? cuando hay un equipo técnico en la escuela a eso vamos cuando esos padres cuando uno los convoca cuando son ausentes cuando no vienen y cuando literalmente toman a esa escuela como un depósito cuando esa escuela por problemas edilicios no tienen clases se enojan ¿sí? porque ya no existe el depósito cuando se desbrinda de toda responsabilidad y de educación de sus hijos ¿qué hacemos? ¿miramos para el costado? ¿nos corremos? aquí hay que hacerse aquí hay que hacerse cargos como adultos responsables justamente lo que estoy diciendo lo último que se me ocurriría es hablar del cotimiento ¿eh? digo, ahora lo que sí es es preguntémonos si hacernos cargo como adultos responsables es simplemente hacer una denuncia sí, no y pareciera que siguiéndote con con lo que estás compartiendo es como que es meternos en las otras condiciones o sea las condiciones subjetivas las condiciones estructurales es meternos mucho ahí y no en las condiciones institucionales que es donde somos actores y donde estamos jugando ¿no? la idea de la modernidad clasifica esto que dijiste vos de buenos padres y malos padres y nos posiciona cómodamente porque qué bien trabajo con los hijos y las hijas de buenos padres y buenas madres y cómo no trabajo con los hijos e hijas de los malos padres sí igual igual insisto no quiere decir que no haya que lo que decía acá la compañera que no haya que hacer una presentación o acudir pero eso es otra cosa son carriles diferentes a ver quiero decir todo eso toda la presentación y todo lo que quieran va por un lado no me exime de mi responsabilidad esto es lo que estoy diciendo todo eso se puede hacer pero no se acaba ni ahí ni empieza ni termina ahí tu responsabilidad ¿está? digo eso es es una parte eso es una parte y tiene como un carril que es administrativo técnico después está la función docente ¿no? de que implica justamente hacerse cargo y hacerse responsable y hacerse responsable ¿qué quiere decir? ahí hacerse responsable es poder brindarle a ese sujeto todos los recursos simbólicos posibles para verselas con eso que le viene de afuera ¿está? porque la escuela yo creo que ahí la escuela tiene un rol central porque la escuela le puede es el único espacio de amparo que tiene ese sujeto es el único espacio de amparo que tiene ese sujeto ¿no? yo digo a veces la maestra a veces un maestro una maestra es el único espacio de reconocimiento que tiene ese sujeto entonces es ahí donde la función ¿no? y el rol del docente se torna no importante imprescindible absolutamente central ¿eh? absolutamente central el único punto donde yo ahí digo cuidado con eso porque eso no puede mirar entonces no puedo hacer nada eso estoy diciendo nada podés hacer millones de cosas no hacé las renuncias que quieras pero hay otra hay otra cosa que es eso es como yo diría en negativo en positivo tenés pero mil cosas para hacer con ese niño y brindarle en términos de educación ¿eh? cuando yo digo recursos simbólicos que amparen es los números es las letras es la la plástica es este la educación física es la música es el dibujo todo eso son recursos simbólicos que amparan y que permiten al sujeto salir de ese lugar de hecho creo que se mal interpretó que ese sujeto es en la escuela es en el único espacio donde se lo puede subjetivar como persona pero ¿qué pasa cuando esas cuatro horas de educación y a donde se lo subjetiva donde se le da un lugar un espacio vuelve a su casa ¿qué pasa ahí? sí a ver les digo hay condiciones macro por eso yo decía gente las condiciones institucionales son las que anudan las condiciones subjetivas con las estructurales vos no podés cambiar las cuestiones estructurales seguramente pero algo debemos hacer porque si no es eso no, no pero es desde tu ahí tu función desde tu función lo que podés hacer es de tu función es tu lugar pareciera que antes de hablar del cambio de estructura a nivel institucional hay que hablar de la estructura propia del docente todo lo que uno puede empezar a desestructurar y trabajar con sus propias matrices a ver ahí por eso digo esta cosa yo empecé en un momento hablando de el binarismo y caemos todo el tiempo en esa cuestión ¿tá? de lo binario de lo bueno y de lo malo de lo normal y lo no normal ¿tá? de lo justo y de lo injusto me parece me parece que en esos términos quedamos entrampados y no podemos corrernos de juzgar al otro todo el tiempo de armar una cuestión de juicio en relación a los otros entonces por supuesto que hay una responsabilidad por supuesto que porque si no lo que vos estás diciendo es señalando y me parece que esto hay que ubicarlo en paz en complicidad te transformás en cómplice entonces me parece que lo que vos estás ahí señalando es bueno yo no puedo ahí ¿no? digo hay un punto en donde la denuncia ¿no? tiene un valor simbólico ¿ah? la denuncia puede tener un valor simbólico ¿no? y me parece que eso también hay que ubicarlo ¿ah? digo que la denuncia ahí pone y ubica una marca ahora eso es un carril y el otro carril tiene que ver con a pesar de yo puedo hacer muchas cosas y otra vez otra vez ¿eh? yo digo eso chiquitito que vos hagas con ese niño puede cambiar su vida eso lo mismo que dije recién de María ¿no? y del padre que dice que tiene que quedarse a lavar la ropa que para eso es mujer esa es la frase lo mismo es en esto que estás diciendo eso pequeñito ¿no? donde uno dice bueno me ocupo ahora de él y de enseñarle a dibujar ¿no? de enseñarle cómo se hace un perrito o no sé qué o cómo se eso puede hacer toda la vida un sujeto hay marca un destino porque el docente cuando enseña cuando enseña los contenidos escolares ¿no? no solamente transmite marcas de la cultura sino que esas marcas de la cultura que transmite son recursos simbólicos que lo amparan frente a esa realidad devastadora de la que vos estás hablando justamente le permiten velar esa realidad devastadora ¿no? queda amparado en eso ¿no? ¿vieron que a veces los chicos dicen frente a situaciones de la casa cuando cuando mis papás me escuchaba uno que estaba diciendo que en la casa se matan pero literalmente se matan ¿no? y dice cuando cuando empiezan y tal yo cierro la puerta y dibujo 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 ¿no? digo es eso el dibujo ahí aparece como un lugar de amparo es un refugio pero hubo alguien que le donó eso ¿sí? ¿quién tiene el micrófono para aquí? el otro la potencia de pero para eso también hace falta que el docente mismo sea reconocido con la potencia de por eso yo hoy decía que hay algo que a mí me preocupa mucho y que tiene que ver con cierto consenso social hoy acerca de representación de la escuela y representación de los docentes ¿no? ¿qué es esto? que tienen tres meses de vacaciones hasta ¿no? digo o faltan ¿no? o se la pasan pidiendo suplencias o tienen días por cualquier cosa que ahí hay un no reconocimiento ¿no? hay un consenso de no reconocimiento digo y desde ese lugar del no reconocimiento mal puede un docente reconocer ¿no? ahí a sus alumnos desde ese lugar donde no está habilitado ahora esa habilitación también tiene que construirse por eso estoy diciendo que es necesario que las escuelas y que los maestros produzcan o no ubiquen algo de su de su saber del conocimiento que produce allá alguien iba a hablar ¿sí? no dos cosas sino que no de su realidad ah no 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 una 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 correspondiente a la compañera que es el centro de la obra te hace una vía por la cuestión de la denuncia que le dice el mural con el paro otros actores ¿no? y otra vía es por que nosotros si podemos hacer algo con ese nivel sino también ahora ya en esto que estamos haciendo lo mismo dejándonos sin derecho a la educación en función de que estoy más ocupada de que resuelva la cuestión de la crianza o de la modalidad familiar que tiene o de las dificultades que me presenta cuando en realidad mi rol es aquí en la escuela con él dando en este lugar de sostén y alojamiento y que eso tiene consecuencias en lo otro porque eso tiene consecuencias en lo otro pero bueno me parece que ese es un debate interesante que hay que que hay que darse ¿sí? me parece que no es sí o no no es me parece este digo bueno por eso digo me parece que ese es un debate interesante para darse que me parece que no es denuncia sí denuncia no me parece que se trata porque tampoco se trata de demonizar la denuncia me parece que se trata de poder repensar ¿no? las propias prácticas y de poder soportar que eso que uno piensa sea interpelado por otros gente porque si ustedes mismos no pueden dejarse interpelar en lo que dicen y en lo que afirman ¿está? digo bueno no vamos a ir muy lejos porque la función de la educación especial tiene que ver con interpelar las prácticas educativas en general entonces ese trabajo de repregunta de interpelación de volver a pensar lo que pensé ¿está? de permitir que el otro interrogue lo que yo pensé y poder soportar y sostener esa pregunta es algo que ustedes tienen que poder darse al interior y poder discutir y escucharse y escuchar las razones del otro acerca de ¿está? me parece que ese es un punto ahí fundamental ¿vos querías decir otra cosa? sí, algo más normal no, que pensaba que lo que decía que a mí me pareció muy interesante lo que planteaste en función de esta cosa como de este caso que contaste de esta recién y que hiciste de la situación de Salta ¿no? y esto de la invención o de la particularidad de lo local ¿no? y cómo queda ahí solamente digo, cómo esto que tiene que ver un poco con realizar nuestras prácticas docentes y habilitarlos y poder construir esta cuestión de la inclusión con las voces de todos a mí me parece que donde se genera complicidad digamos con la cuestión de las políticas digamos a nivel Estado es cuando no nos da el lugar a que todos podamos participar en esa construcción de lo que queremos para una inclusión de todos de todos los niveles digo, de nivel comercial primaria media superior inclusive en la formación docente entonces digo me parece que la única manera que la inclusión va a ser verdaderamente un éxito es cuando todos tengamos participación con voces que podamos dar cuenta de nuestras prácticas cotidianas y hacer valorar nuestras prácticas cotidianas que son en muchos casos brillantes y no nos como habilitamos a poder compartir y armar este entramado como planteabas en este momento en lo que estamos en esa situación por eso que lo planteo a ver yo digo por eso decía que últimamente estoy declinando invitaciones para ir a hablar estoy declinando amablemente lo que quiero decir es que no es que estoy declinando invitaciones sí a ir a hablar y digo prefiero que me inviten a escuchar voy a escuchar y voy a escuchar pero a escuchar para construir otra cosa de eso que acabamos de escuchar que tiene que ver con eso de hecho a ver cuando los docentes cuando yo digo producir y digo salir de eso de lo local digo estoy diciendo escribir escribir dar a conocer esas prácticas sociales que producen saberes las prácticas sociales producen saberes y esos saberes quedan ocultos no solamente a la comunidad en general quedan ocultos para el mismo que los produce en ese sentido sí creo que la escucha produce una diferencia porque la escucha hace que eso pase por otro la escucha destotaliza cuando yo le digo algo al otro o le cuento algo al otro de lo que hice corro el riesgo de que ese otro me interrogue corro el riesgo de que el otro no esté de acuerdo corro el riesgo de que el otro me haga una pregunta acerca de ¿está? ahora si no estamos dispuestos a pasar por el otro digo miren si hay algo que define al lugar docente digo es el lugar de no todo justamente no todo está de su lado no todo está de su lado ¿no? hay que pasar por el otro hay otros que otro diga algo distinto y entonces confrontar no es la confrontación es la dialectización de eso que estoy produciendo ¿está? por eso digo mal podríamos pensar que esto se resuelve denuncia sí denuncia no está bien está mal denunciar es desresponsabilizarse denunciar es tomar la responsabilidad y hacer algo no es así ninguna de estas cosas es bueno dejemos de a ver destotalicemos ¿está? destotalicemos hagamos pasar esto por circuitos ¿no? de dialectización y repreguntémonos en qué lugar estamos digo es concretamente es salir de los lugares de certeza ¿está? porque no comunicar no no este hacer comunicables las prácticas también es acomodarse en un lugar de certeza ¿está? ¿la experiencia es desobediente bueno él dice la experiencia es desobediente ¿no? claro la experiencia es desobediente porque la experiencia es propia ¿ah? ahora la tengo que poder comunicar porque cuando la comunico a riesgo de pasar por el desfiladero del lenguaje ¿no? que la hace nuevamente ¿no? caer en otro en otra totalización a riesgo de pasar por ese lugar ¿está? no puedo dejar de intentarlo es digo ¿cómo comunicar en el lenguaje racional sin que sea totalizante? sin que cierre a un nuevo todos o siempre ¿no? siempre hay que hacerlo así digo hoy cuando empezaba hablaba con algunos ¿no? que decían bueno este modo de incluir ¿no? que es todos a la escuela común ¿no? sin importar en qué condiciones digo ese es un nuevo modo de exclusión eso eso es un modo de exclusión ¿no? porque lo que me estoy olvidando entonces es que lo que estoy suponiendo es que los sujetos entran ¿no? digo está bien renuncio también tengo que renunciar acá ¿no? a lo homogéneo como el rasgo de enseñanza del método y también como condición de eficacia lo que tengo que modificar es acá es decir no entran a la escuela en las mismas condiciones los sujetos tenemos la ilusión de que entran en las mismas condiciones pero no ingresan a la escuela en las mismas condiciones ¿no? de hecho porque como está diciendo entra un niño golpeado es decir no entra en las mismas condiciones ¿está? o entra un niño no alimentado pero también entra un niño que tiene síndrome de Down o entra y a lo mejor muy querido ¿está? pero tiene síndrome de Down o entra otro que no tiene lenguaje o entra otro que no mira a nadie o que no contesta o entra otro que se rompe la cabeza contra las paredes cuando le decimos que no bueno esas son las condiciones de ingreso que no son las mismas para todos si la escuela termina siendo perversa en ese modelo que le está exigiendo a alguien que no puede algo que nunca va a poder le está dividiendo ¿la escuela perversa dijiste? yo digo que sí hoy por hoy tenemos a la diversidad dentro de la escuela pero no termina siendo perversa la escuela de ese modo porque está exigiendo algo a alguien que no va a poder hacerlo y nosotros somos parte de eso digo el docente que sabe que ese alumno no va a poder y lo embarca dentro de eso no deja de ser un método perverso porque va condicionado ya al fracaso antes de arrancar y uno ya sabe que no va a llegar o sea a ver yo lo que digo es porque me quedé pensando todos los años vos lo dijiste gastar a cada uno las posibilidades que puede bueno pensando en función de eso el sistema preescolar donde no hay ese condicionamiento de llegar a tal cosa la inclusión es mucho más natural se crea un ambiente mucho más adaptable los chicos tienen mucha más tolerancia las maestras con ideas trabajan espectacularmente porque buscan un montón de alternativas y a medida que nos vamos acercando a la escuela primaria ni que hablar de la escuela secundaria empiezan las barreras que nosotros podemos ver que la escuela pone métodos metas a llegar y si eso no está adaptado eso es perverso porque sabemos que ya ese chico no va a poder llegar a eso entonces si la escuela por un lado incluye yo te acepto pero después te rechazo si la barrera ya solamente la barrera de esas te rechazo entonces es mucho peor que eso porque es no podés llegar a eso pero te obligo a que hagas como si pudieras llevar a eso que eso ahí es donde es la cuestión más complicada ¿está? digo muchachita no muchachito en quinto un muchacho un nene quinto grado ¿no? ¿saben a qué punto llegó lo que la escuela y su equipo que está haciendo integración llaman adecuación curricular? a que la maestra cuando toma evaluación de ciencias sociales arma para él una evaluación que es unir con flechas esa evaluación de unir con flechas se la dan antes a su maestra integradora que se la da antes a la mamá que le dice antes que tiene que unir la primera pregunta con la segunda la segunda pregunta con la primera opción y la tercera pregunta con la cuarta opción ¿no? y ahí y hacía prueba y todos tenemos y todo queda con la a ese hasta eso ese es uno de los este a ver de las situaciones como más paradigmáticas para mí y todos están contentos con eso todos están contentos ahora eso eso deja a ese jovencito afuera afuera del sentido afuera del reconocimiento de lo que él sí puede hacer a nadie le importa lo que él sí puede hacer sí puede pensar sí puede saber sí puede responder todo eso no importa porque lo que importa es que una la primera con la dos la segunda con la tres y la tercera con la cuarta opción eso es lo que importa y que quede en la evaluación y que esa evaluación esté en su carpeta ¿no? este para que cuando venga la supervisora que yo digo no come vidrio la supervisora o sea basta basta este ubicar un poco basta con saber que no puede leer entonces ¿cómo va a ser eso si no si no puede leer? alguien le tiene que estar este en todo caso le... no digo pero bueno viene la supervisora y hace como que todo está bien y sella ahí esa adecuación y entonces la afirmación es hace lo mismo pero de otra manera es una adecuación de acceso ¿no? y adecuación de acceso parece una palabra mágica porque entonces adecuación de acceso quiere decir que nada se cambia son las formas pero el contenido es el mismo y hace lo mismo que todos pero de otra manera cosa que no existe ¿no? porque las otras maneras implican otros procesos mentales otras operaciones mentales entonces no existe de otra manera pero lo mismo es otro proceso pero el tema es que está muy bien que sea otro proceso está perfecto que sea otro proceso pero que está a ver a lo mejor hay un sujeto que no puede dar la respuesta pero sí puede reconocer cuál es la respuesta adecuada entonces yo le pregunto le digo esto o esto y yo le digo ¿qué te parece? ¿que la revolución francesa fue en 1950 o en 1789? bueno a lo mejor si yo le pregunto ¿en qué año fue la revolución francesa? no sabe pero si le doy dos opciones dice no, no puede ser en 1900 tiene que ser esa otra opción esa es una operación que puede realizar entonces bienvenida a esa operación que no es la misma ¿tá? que la otra no es la misma en este caso es más compleja que la otra justamente el ejemplo que hay no es muy apropiado porque es más complejo reconocer eso que decir el año de memoria pero bueno no importa ustedes me entendieron lo que quise decir me salió mal el ejemplo este pero a ver son operaciones diferentes ¿está? digo hay operaciones diferentes y está bien que ahora ¿pueden los docentes reconocer todas esas operaciones diferentes solos? ¿pueden reconocer cuáles son las condiciones de los procesos de aprendizaje las operaciones de aprendizaje que realizan todos sus alumnos o al menos aquellos que presentan que se les presentan como problemáticos o necesitan de un acompañamiento también para esto? ¿está? ¿le podemos pedir a los docentes que ubiquen esto por sí solos en el aula a lo largo del año en relación a sus 20 alumnos? ¿les podemos pedir esto? ¿está? entonces si no les podemos pedir esto ¿no? y pensamos que esto es parte del proceso que tiene que ver con la inclusión ¿no empieza por ahí la educación inclusiva? ¿no empieza por pensar qué recursos necesita el docente la escuela las condiciones de enseñanza? ¿no es en ese punto donde tenemos que ir pensando? a ver ¿es lo mismo que la escuela tenga un equipo interdisciplinario funcionando adentro de la escuela todo el día que no lo tenga? ¿es lo mismo trabajar en parejas pedagógicas que no trabajar que estar solo con los chicos? ¿es lo mismo tener auxiliares docentes que no tenerlo? ¿es lo mismo tener en la escuela un espacio diario de reflexión y pensamiento que no tener espacios de reflexión y pensamiento? porque uno tiene que estar todo el día con los chicos ¿eh? ¿cómo? ¿qué pasó? ¿eh? una interna bueno ¿es lo mismo? ahora eso es lo que llamamos esas son también condiciones escolares esas son las condiciones escolares ahora fíjense que las condiciones escolares de las que estoy hablando implican cambios en la organización escolar implican sí o sí cambios en la organización escolar claro que después a ver si todo esto no se da y mando a todos los chicos a la escuela ¿no? digo ya está eso no va a funcionar eso no va a funcionar ahora digo ¿cuál es la función y ahí dijimos ¿cuál es la función de la educación especial en esto ¿no? de pensar la escuela como una escuela inclusiva gente ¿cuál es la función? ¿qué es lo que pensamos ahí en lugar de la educación especial? la educación especial tiene que ver para mí centralmente con interpelar las prácticas escolares justamente si hay algo que pueden hacer los docentes y la educación especial y los docentes de educación especial es ahí hacer pregunta ¿no? a lo que ocurre en la escuela común a las prácticas de lo que se llama común es más digo la función de la educación especial tiene que ver con interpelar la idea misma de común ese es el punto ¿no? hacer que lo común no pueda cerrarse hacer que lo común ¿no? no debe digo esa potencia ¿no? de entrar ahí en eso que se llama común y revolverlo ¿no? y hacer que no esté digo que no esté en paz ¿no? no permitir que lo común se clausure ¿no? y se cierre ¿cómo? se solidifique se convierta en una entidad ¿no? y eso track listo queda ahí abroquelado y cerrado ¿no? como se digo dialectizarlo ¿no? dialectizarlo yo creo que los docentes de educación especial tienen los recursos para eso para interrogar permanentemente ese ese lugar ¿qué? también desarmar deconstruir interrogar interpelar ¿tá? es esto digo es la pregunta que nos podemos hacer ahí ¿qué instrumento que tenemos para desarmar esta lógica homogeneizadora? ¿tá? ¿cómo desarmar esa lógica homogeneizadora? a ver que uno encuentra que a veces se reproduce dentro de la escuela especial misma ¿eh? porque hay momentos en que la escuela especial misma empieza a reproducir esto y entonces uno empieza a escuchar dentro de las escuelas especiales mismas no es para esta escuela es para la otra especial ¿tá? es para la otra especial no es para la 500 no sé cuánto para la claro claro es para la de al lado es para la de al lado o es para la de enfrente ¿tá? porque esta lógica homogeneizadora se reproduce totalmente y cuando no encontramos encontramos sí entonces se armó digo en la reproducción de esta lógica homogeneizadora es que surgen esas escuelas que tienen distintos nombres en distintos lugares que se llaman de pluridiscapacidades o multidiscapacidades ¿eh? ¿acá? ¿eh? a multidiscapacidad ¿tá? porque multidiscapacidad quiere decir no es homogéneo con esto 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 lo que armamos es una nueva homogeneización de todas las heterogeneidades entonces a todos pero es otra categorización por eso digo que esto se reproduce porque esto también está en la educación especial ¿eh? no es un exclusivo de la escuela común entonces en la escuela de sordos dicen que no porque este chico es autista en la de autistas dicen que no porque es sordo en Buenos Aires hay escuelas especiales para chicos con trastornos emocionales severos se llaman pero si tiene síndrome de Down no puede porque tiene una cuestión genética y no puede estar en la escuela que se llama de severos trastornos porque si tiene síndrome de Down no puede tener pero todo el tiempo o sea esta lógica homogeneizadora se reproduce todo el tiempo en nosotros ¿saben cuándo se reproduce también cuando preguntamos el diagnóstico? porque el diagnóstico yo digo ¿quién tiene más herramientas que la escuela para producir un diagnóstico? ¿no? yo le digo la pregunta es ¿por qué los docentes creen que no pueden a ver cuando digo diagnóstico lo digo en el sentido más amplio y este a ver más prolífico del término y del concepto ¿no? ¿por qué se creen los docentes que no pueden pensar cómo aprende ese niño? ¿por qué piensan que se los tiene que venir a decir otro? ¿qué otro puede saber más que ellos de cómo aprenden los chicos y de qué necesitan? ahora ¿saben qué necesitan para poder hacer eso? tiempo tiempo que no tienen porque de nuevo digo ¿tiene el docente tiempo? es decir no les digo no sé media mañana ¿eh? les estoy pidiendo díganme tres horas por semana cuatro horas por semana para decidir estar con un niño para pensar algunas cosas ahí ¿no? digo no para trabajar individualmente ¿eh? pero sí para pensar a ver cómo aprende con esta propuesta si hago esto qué pasa deben tres horas semanales para trabajar con dos con tres para poder pensar ¿ustedes creen que no pueden ubicar qué condiciones necesita ese alumno para aprender? ¿o qué es lo que puede aprender? ¿o de qué manera aprende? y entonces pensar en propuestas de enseñanza acorde a eso sí por supuesto que puede a ver y tanto más si en esa escuela además participa una psicopedagoga una psicóloga una fonodióloga una psicomotricista con la que puedan ir intercambiando cuestiones ahora esas condiciones esas condiciones que no están son las que hacen una escuela una escuela inclusiva una escuela inclusiva cuando yo digo escuela inclusiva no estoy hablando de la escuela común ¿eh? escuela inclusiva estoy hablando la escuela especial también puede ser exclusora ¿no? también puede excluir ¿no? la escuela inclusiva puede ser cualquier escuela digo el error que me parece pero así terrorífico en el que entramos como caballos es pensar que la escuela inclusiva es la escuela común ¿ah? que inclusivo quiere decir ir a la escuela común no importa a como sea no importa quien pague el costo de estar ¿no? entonces digo porque se incluye o se excluye poniendo a un sujeto ¿no? a aprender en donde no hay medios para enseñarle que no hay medios que no hay medios para enseñarle Gracias.